En esta sección vamos a conocer un poco lo que es la realidad aumentada. Definiremos qué es la realidad aumentada. Analizaremos su utilidad en distintos ámbitos. Salud, salud, educación, entre otros. No los entretengo más y comenzamos con la clase. Veremos qué es la realidad aumentada. Analizaremos su utilidad en distintos ámbitos como entretenimiento, publicidad, salud, educación, entre otros. Y la compararemos con la realidad virtual y la realidad mixta. No los entretengo más y comenzamos con la clase.